Hola chicas, hoy les traigo este look que es un look muy sencillo, muy fácil de hacer, muy práctico y muy rápido. Este lo utilicé ayer para ir a clases, es algo muy rápido, con color y espero que les guste. Bueno, en realidad para ir a la universidad me gusta ir muy sencillo, solamente me gusta ponerme polvo, lo que se llama en las pestañas, la universidad del color y ya. Pero estos últimos días me ha dado por delinearme los ojos, pero lo he estado haciendo con sombras, así nomás con color y ya, nada más. Entonces les voy a hacer este tutorial que va a ser muy sencillo y muy práctico de hacer. Entonces lo primero que voy a hacer será aplicar una sombra muy clarita en el párpado, o puedes utilizar también en tu mismo polvo compacto, solamente para que nuestros párpados no estén muy grasosos. Entonces, por ejemplo, podría utilizar esta sombra de acá, que son muy claritas, por ejemplo esta de acá, o esta de acá, cualquier de estas dos, pero... Y si la voy a utilizar, la voy a utilizar solamente con mi dedo. Muy bien, es abajo. ¿Ya? Pero, en realidad, si me aplico sombra, a veces puede quedar así como que, con brillitos, así. Entonces, no me gusta que quede así, para ir a la universidad. Solamente voy a aplicar mi polvo compacto, que es este tono. Voy a tomarlo con la esponjita normal, y la voy a aplicar en mi párpado. Así como si aplicara el polvo normal en mi rostro, pero solamente es ahorita voy a aplicarlo en mis párpados. Porque puede ser que con la sombra del delineador, se caiga en ese rostro y lo manche, y para no bastar y hacer. Entonces voy a aplicarlo solamente en las párpadas. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora, será delinear mis ojos. Voy a tomar una brochita, que es una brochita muy delgada. Es esta de acá, es muy delgada. Y es... Así como que, muy durita. Es muy durita. Y le voy a mojar. En realidad voy a tomar un poquito de agua con mi dedo. Mi dedo se ha mojado. Y voy a... Solamente quiero que se moje... Así como que... La... Eso. Voy a tomar el color de la sombra de hiera, que va a parecer que sea muy delineado. Y voy a tomar este moradito. Este de acá. Este de acá. Y lo voy a tomar. Solo con la puntita, así. Y entonces voy a empezar a delinear. Voy a pegar esto. Como si fuera un delineado normal. Así como si fuera gel, o como si fuera lápiz, o como si fuera líquido. Voy a pegarlo. Empecé a pegarlo muy pegadito a mis pestañas. Y ahora, si quieres, puedes hacer un poquito de color en mi párpado. Y ahora, si quieres, puedes hacer una pequeña patita, o dejarlo así normal, como tú gustas. Entonces, yo voy a ponerlo así, como que en ángulo. En ángulo. Me rompió el ruido de la basura, pero... Es el único momento que podía grabar. Ya. Entonces, bueno entonces, este es medio delineado, cuando hayas terminado de delinearte, si se te sale un poquito, te has manchado por otro lado, quítatelo con un poquito, como un argoncito, voy a utilizar esta crema de limpieza que es de Pond's, que si, bueno en realidad si vas a comprar un desmanquillador, te recomiendo este de acá, es muy bueno. Y bueno, lo voy a retirar con un argoncito, por las partes que se me hayan salido, que me hayan manchado por otros lados. Lo que voy a hacer ahora, será, ahora si, aplicar todo el polvo compacto por todo mi rostro. Bueno, ahora voy a rizar mis pestañas, y como ya les había contado, yo utilizo un rizador, utilizo una cucharita. Y entonces voy a rizarme las pestañas, voy a rizarme las pestañas y esta vez voy a utilizar, como es para la universidad, a mi, en realidad me gusta usar con las pestañas bien rizaditas, pero, me queda un poquito mi rímel de Maybelline, que me encanta, pero, yo voy a utilizar este de acá, que es de Saison. Este de acá, que acabo de utilizar, no me gusta mucho, no me aloca, no me gusta mucho, no es mi preferido, pero, lo utilizo para el diario, es normal. Cuando llegas a rizarme las pestañas, aplica el rímel que tú quieras, que me les había dicho, yo voy a utilizar este que es de Saison. Y, lo voy a aplicar, solamente lo voy a aplicar en mis pestañas superiores, no las inferiores. Entonces, cuando hayas terminado con tu rímel, voy a aplicar un blush, un rubor, este de acá, esto es de NYX. Entonces, voy a aplicar mi rubor, solamente un poquito, porque como es para la universidad nada más, voy a aplicarlo un poquito. Y para los labios, como, no sé, yo siento, la verdad es que ya tengo mucho con los ojos pintados, voy a utilizar este labial, el Kentest Saison, que es un color muy bonito. Y es un color como que muy rosado. Es un rosadito, pero, como que con destellitos, no sé. Y lo voy a aplicar. Eso es muy rico, muy rico. Me gusta. Y, bueno, este sería el look. Espero que les haya gustado. Es un look muy sencillo, es muy práctico, para hacerlo como para ir a la universidad, o salir con tus amigos, con tus amigos, con tu enamorada. Bueno, sí, con tu enamorado, perdón. No sé, ojalá les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal por aquí. Visiten la página, por aquí. Visiten la página en Facebook. El blog también. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.